Nivel C de conciencia en el último vídeo tenía COVID y no me sentía bien para nada y resultó ser que me sentía débil no me podía mover mucho pero sin embargo salí a hacer ejercicio y entre otras bueno no es eso lo que yo quiero hablar el día de hoy realmente primero que todo les deseo paz y amor mucha salud especialmente estando en familia ya sea la familia eulógica, los padres los tíos, los hermanos o esposa o esposo hijos, no hijos a los hijos que ya vienen también la familia celestial, los más grandes Dios Padre, o Jesucristo, o Thoth, o Sai Baba, Shiva ¿verdad? todos los más grandes todos esos están ahí siempre presentes lo que quiero hablar el día de hoy es que van a empezar a notar cambios van a empezar a notar cambios el cual debería de estar muy alegre porque ¿qué es lo que pasa? ya van a empezar a a venir milagros ¿ok? grandes oportunidades van a van a suceder grandes eventos van a a empezar a tomar lugar en el mundo si están preparados para un cambio inmenso están preparados para tomar esas oportunidades están preparados para todos esos milagros que vienen del universo solamente di gracia ¿ok? se trata de los cambios que estamos teniendo en los ciclos ¿ok? todos aquellos que estudian astronomía ¿ok? saben este tipo de cosas saben que en la astronomía hay hay ciertas edades ¿ok? lo que es la edad de oro la edad de plata la edad de bronce y la edad de hierro ¿ok? y hay ese cambio el cual estamos o descendiendo o ascendiendo ¿ok? y hay que alegrarse porque estamos ascendiendo ¿ok? ya después de salir de de las edades más oscuras más difíciles ¿ok? estamos empezando a ver cambios ¿ok? porque estamos saliendo de la edad de hierro ¿ok? y vamos descendiendo ¿qué digo? vamos ascendiendo a la edad de bronce ¿ok? y de la edad de bronce arriba empiezan a mejorar las cosas ¿qué es lo que pasa True Seekers? en en la India ¿ok? también le llaman los los ciclos yuga ¿ok? el cual la mitad lleva 12.000 años ¿ok? y el ciclo completo tanto ascendiendo como descendiendo viene siendo 24.000 años ¿ok? y la la edad más corta es la es la edad más pobre la edad más más difícil de todo ¿ok? pero ¿qué es lo que pasa? que la edad de oro es es igual de larga que la edad de plata la edad de bronce y la edad de hierro todas juntas ¿ok? que es por eso lo que hay que hay que esperar ¿ok? esperándola ahí mira lanzándose un poquito de mazucamba ¿ok? todos los días siempre 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 haciendo lo que tienes que hacer poniendo tus inversiones mira siempre al tanto porque esas son cosas que van a empezar a florecer imagínate que estás sembrando semillas ¿ok? hey tienes un patio tienes un espacio donde sembrar muy recomendable ponen unas semillitas una cuestión ¿ok? ya todo está empezando a fluir con pura pura armonía pura gloria ¿ok? mucho amor ¡eh! muchas gracias por el por el look el cambio del look sí muchas gracias por notarlo porque las energías están empezando a subir están empezando a hacer la movida ¿me entiendes? todos están empezando todos esos milagros esas manifestaciones del universo que nosotros tanto deseamos están empezando están empezando a salir ¿ok? y sobre todo las personas que están haciendo su su mazucama mira hey un crítico ahí a aquellos elegidos ¿ok? que están ayudando a otros un crítico también aquellas personas que están están despertando y un crítico también para la gente que hey que está haciendo el intento ¿ok? y y no te rindas ¿ok? porque ¿qué es lo que pasa? así la gente te crea que estás en la locura yo les aseguro ¿ok? que no están locos están despertando el mundo está cambiando ¿ok? el mundo está despertando ¿ok? en el sentido de que se está dando cuenta de la corrupción que está en el mundo y está siendo lentamente está siendo erradificado ¿ok? hey que es lo que vengo diciendo los milagros existen ¿ok? hey lo que vengo diciendo están preparados para todos esos milagros esas oportunidades inmensas esas para esas inversiones que empiezan a dar fruto mira solamente solamente gracias ¿ok? las gracias se suman sus campas ¿ok? estar siempre elevando esa energía ¿ok? es más vamos a hacer una cosa repite que conmigo rapito no hay otro lugar que yo desee estar repite conmigo rapito no hay otro lugar que yo desee estar ¿ok? con las plantas los árboles los pájaros animales distintos las hojas bueno ahorita que la mayoría han caído ¿por qué? porque todavía es invierno la primavera ya viene de cerca entonces bueno ¿qué es lo que vengo diciendo? mira también la corrupción está decayendo ¿y qué quiere decir eso? van a haber muchísimas oportunidades muchísimos milagros están viniendo las cosas empiezan a mejorar todo eso se va a notar muy pronto están preparados para 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 esos 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 cambios divinos mira vamos a hacer una cosa primero también decir gracias pero otra cosa que que pueden hacer conmigo vamos a respirar ¿no? ay qué rico otra vez puedo respirar bien sabroso a elevar la energía sabroso a elevar la frecuencia ¿qué otra cosa estamos haciendo otros seekers? ay placer a elevar la vibración ¿y cuál es el sinónimo de respirar profundo? ese orgasmo absorber ese prana true seekers y bueno hey quien quita que para ese tiempo que que cambie el 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 como es que cambie la edad para para ese tiempo que cambie parte del ciclo ya ya tengas el al sistema o como nosotros lo llamamos el matrix ok lo lo conviertes en tu en tu parque de diversiones hey ahí te voy a ver por eso es que hay una hay una hay una división ok entre los que los que están en la tercera dimensión los que están dentro del sistema que están siendo controlados por el sistema atemorizados todo el tiempo a los que están en la quinta dimensión esos que juegan con el sistema esos que los llaman glitches ok esos que que son independientes esos que se basan en el amor ahí hay un puentecito ahí pasa esa división está aquí ahorita lo podrás ver lo podrás ver en la calle habrá mucha gente que que aún no lo ve pero hey habrá hay personas que se están dando cuenta ok hay esa división y hey estás en la quinta dimensión mira felicitaciones de todo corazón por el hecho sencillo de que ya has descubierto habilidades que no ni sabía que tenías y que aún tiene más por descubrir sándote toma su camba ve es cuando ya tienes la llave así mira ok ok así es la cosa bueno vamos a divertirnos con el sistema vamos a divertirnos con ese matrix ok bueno si tú estás a esta clase de verdad y apoyas lo real dale like suscríbete para más y comparte este video que mucha gente necesita saber las buenas noticias y también de este lado le dejo un libro ingeniería interna escrito por mi persona ok la cual le dejo un enlace en descripciones un acceso gratis porque sencillamente yo pienso que todo lo que es educación en general niveles espirituales y la salud no deberían tener precio deberían ser gratis ok es puro cariño puro amor ok no es lo mismo que piensa el matrix ok entonces hey nuevamente como les vengo diciendo están listos por eso por todas todas las cosas buenas que le trae el universo hey toda esa prosperidad solamente di gracias ok muchísimas gracias por estar acá y le deseo mucha paz mucho amor ok mucho cariño si se puede ok a pesar de de que estuvimos mucho tiempo en tiempos oscuros ya estamos saliendo de ahí mira el resto ya se hace más fácil ok bueno bendiciones y pasala muy bien chao Первísimo un 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 Gracias.